Canal 9 Marcelo Tinelli compra Canal 9 Los pezones grandes Estamos hasta las dos Pero espera, para, ¿de qué hora era eso? 2026 Chau chau, guatío 2026 Quizás mañana Estamos arrancando No, 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 no Negocia, Beto Beto, 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 Cacela Beto, Cacela Chau chau, guatío Quizás mañana Escúchate, escucha ¿Cómo te compras el canal, loco? Sí, 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 sí Muy bien ¿Estás amando, Mar? Marcelo Tinelli compra Canal 9 No es mi amiga Sebastián Mirá los maciteres que yo me puedo ganar ¿No está más romay? No, 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 no Negociemos una actitud más secumente Marcelo Tinelli compra Canal 9 Solo me salva Gastón hablando con el Papa Francis Chau chau ¿Qué tiene lo del Papa Francisco? La reconciliación Sí, escucha Es no sacarle el cuero a la gente Hace una semana Hace ocho días en realidad Viene insistiendo No teman pedir perdón Bueno, ¿ves? No saquen el cuero No saquen el cuero No saquen el cuero No, no somos inocentes Sí, loco Sí Mira, Beto Nosotros tuvimos buena onda Vos teníamos que sacamos Con todo el mantín fierro, ¿no? Buena leche con todo el mundo Pero con él Desde el primer momento Siempre todo fue en bro Saludos uno, saludos dos Todo un chiste Te doy a uno o a vos todos No, no No, no, no Ahora, no, no Ahora, no, no Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Yo tengo una hipoteca que pagar Yo también Yo tengo hipoteca que pagar Te digo, falta que yo entre los Macitelli, nada más.